Se está investigando, están trabajando todos en conjunto, pero en realidad no sabemos más nada de eso, no hay nada todavía sobre Lupe. ¿Les dio un poquito más de tranquilidad? ¿Cómo lo tomaron sus palabras? Sí, nos dio un poquito más de tranquilidad, esperanzados en que, no sé, que en cualquier momento la nena esté con nosotros. Nos atendió muy bien. ¿Están conformes con lo que se viene haciendo hasta ahora? Sí, estoy conforme. Sé que la policía está trabajando. Puntualmente, sobre las llamadas que había recibido Yamila, sí, se identificaron. Se descarta que hubiera estado Guadalupe ahí, de esas llamadas, pero sí están identificadas las personas que llamaron desde esas líneas. Simplemente llamaron, o sea, dejaban en mudo el teléfono, no hablaban. Si están identificadas son de Río Negro, así que... ¿Hubo procedimientos en Río Negro? Sí, hubo procedimientos y están identificadas las personas que llamaron. Así que se está trabajando en delitos informáticos y detención no, entiendo que no. ¿Habrá llamados extorsivos, digamos? ¿Nada que sea una pista firme respecto a...? No, no, extorsivos no, porque no pidieron dinero, ni mucho menos. Simplemente llamaron, que fue la llamada que recibió Yamila y... Nada, se está investigando eso. Por suerte lo hicieron rápido y trabajaron rápido, esa es la verdad. Lo que se descarta es que haya estado Guadalupe en el lugar, cuando fue la policía. ¿Doctor, ese teléfono fueron secuestrados y se espera que lleguen pronto a la provincia para ser analizados? Creo que ya están acá, ya están acá. Esperanza no se pierde, por supuesto. Ella como abuela y como... y Yamila querían hablar con el juez. Y al estar frente a frente al juez, al que dirige el proceso, te tranquiliza. Lo único que los va a tranquilizar a ellos es que le devuelvan a la hija, nada más. Todo lo demás es nada. Llevamos 10 días y Guadalupe no está con nosotros. No nos informó la estrategia. Sí, yo lo noté un poco con más entusiasmo él, lo noté hoy particularmente. Debe tener alguna información que no la sé yo, por supuesto. Lo único que yo quiero es que aparezca Guadalupe y pedirle a la gente, porque ese fue de un llamado de una chica. Entonces, que la gente siga, que siga, que cualquier cosa mínima que vea que le parezca sospechosa, alguna nena que tenga tapado al lado izquierdo, que llame al 911, que no tenga miedo, o al 134. Yo lo único que quiero es saber de Lupe, o sea, que Lupe vuelva con nosotros, con su familia, donde tiene que estar, donde tendría que haber salido nunca. Entonces, que nos sigan ayudando. Y yo le agradezco a ustedes los medios, y le agradezco a la gente que comparte la fotito de Lupe, que no nos dejen solos. Todos los días me pregunto por qué mi Lupe. No sé. ¿Ha tomado contacto usted con algunos familiares en otras provincias? ¿Ustedes tienen familia en otras provincias? Sí, tengo a mis papás en Mendoza, o sea, porque nosotros somos de Mendoza. Mis papás, mi suegra de San Martín y Maipú. Toda la información que llega se pasa automáticamente a investigaciones y al instructor del sumario. Así que ellos dan cuenta rápidamente y trabajan sobre eso.